No puedo planear todo exactamente y que luego todo exactamente salga así, o puedo, pero va a requerir de mí una gran cantidad de energía y luego no voy a estar en un estado de sentirme realizada, realizado, en satisfacción, contenta, contento, en calma, ni hablar, mucho menos en paz, porque voy a estar poniendo toda mi energía en esa rigidez. Entonces perder el control e igual accionar es, yo acciono en esto, hola, bienvenida, bienvenido, soy Celeste. El miedo a cambiar las cosas. Poder hacer en cuerpo quien eres verdaderamente para dejar atrás las costumbres aprendidas que ya no encajan con el nuevo formato que se está desarrollando para expresar, para expandir el nuevo yo. Viene resonando este tema, veo que aquí no solo está esto de crear un nuevo yo, de crear una nueva vida, un nuevo estilo, de cambiar los formatos. Por eso es tan tan importante poder practicar todos los días estar en el presente. Y estar en el presente significa que mi energía está puesta en mí, en este momento. Y es una práctica donde yo estoy presente en mí y en el mundo. Pero si no estoy en mí, no puedo estar para el mundo estando bien. Estar en mi propia energía, estar estando en el presente, significa que yo estoy observando, conociendo el mundo interior, cómo se mueve las cosas adentro, reconozco lo que está ocurriendo y qué pasa cuando se interponen las emociones, como la emoción del rechazo, rechazar lo que estoy sintiendo, rechazar el estado mental. Porque estar en una modalidad de rechazo es estar queriendo constantemente cambiar las cosas. Pero no hay cambio sin aceptación de lo que es. Porque aceptar lo que es no significa me quedo cómoda o cómodo y me echo a dormir y ya no hago nada. Aceptar lo que es, es tener la fuerza del presente de simplemente aceptar. Es un estado pacífico, es un estado de reconocer lo que es en este momento, mientras al mismo tiempo se reconoce que... Claro, ¿por qué? Ok. Vivimos en un mundo de constante, constante cambio. Es igual que pasa dentro nuestro, hay constantemente cambios. Entonces, si yo puedo incorporar esta manera de que todo cambia constantemente, es lo único certero, lo único certero es el cambio. Como que hay que tatuarlo y hacerlo bien en el subconsciente, que esté ahí para que no nos vuelva locos o locas la realidad que queremos cambiar. Si la única certeza es que todo cambia, entonces puedo aceptar lo que es en este momento porque no tengo que hacer mucho para que cambien las cosas porque es lo único certero. Entonces, acepto lo que es en este momento, sigo trabajando con lo que me surge hacer, con lo que surge en mi realidad sabiendo, sabiendo con certeza que cambiará, que no es así para siempre. Desde esta manera es más fácil poder transitar estados de dolor, estados intensos. Porque cuando se están en esos estados de no puedo más, tememos que sea todo lo que hay, que sea así para siempre, que nunca cambie. El tema es que eso se crea, ¿no? No va a cambiar nunca nada porque por más que yo haga, yo haga que me esfuerzo, que me esfuerzo y nada cambia. Pero porque estamos haciendo que nada cambie. Porque nuestra energía está tan disparada en la fuerza de control que no podemos ver o percibir lo que realmente está cambiando. Porque todo está cambiando, eso es certero. El tema es, ¿me puedo dar cuenta de lo que está cambiando? ¿Puedo dejar de pensar en lo que tiene que cambiar y darme cuenta que sí está cambiando? ¿Agradecer el crecimiento obtenido, aunque hayan sido dos pequeños pasos? ¿Puedo ponerme en mi cuerpo y estar en mi energía del presente sin rechazarla? El rechazo nos lleva a dividirnos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Nos lleva a abandonarnos. Nos lleva a no conectar con el corazón. El rechazo es horrible de sentir, pero sí todo es más fácil de sentir. Por más que sea horrible, es más fácil no aceptar. Es más fácil querer cambiar las cosas. Porque nos da como una sensación de tengo el control, de sé lo que está sucediendo. Nos da como una falsedad, un engaño a tener el control. Pero mientras yo estoy diciendo todo esto, siento toda mi cara en tensión. Siento los músculos que se están como haciendo roca. Si quieres, puedes tomar un respiro conmigo, inhalando por la nariz. Y exhalando por la boca, libero. Me desinflo. Me desinflo y libero esta tensión en la que pongo el cuerpo para no abandonarme. Tú piensa que las personas que existen en tu vida o que han existido en tu vida o que existirán en tu vida son pasajeras. No importa que tengas una relación hace más de 30 años, la presencia física de esa persona en tu vida es pasajera. Habrán baches en los que no estás con esa persona. Habrá mucho tiempo, estarás contigo misma, contigo misma. Tú estás más tiempo contigo misma, contigo mismo. Entonces, ¿por qué no podemos como vivir en un éxtasis de eso? Como volvernos nuestra mejor elección. No abandonarnos. Cuando transitamos dolor, poder sentir compasión, no pena, compasión. Para estar en nuestra energía y accionar desde una tranquilidad a que todo pasa. Todo cambia. Todo está cambiando. En este mundo el cambio es muy rápido. A mí, yo como celeste, me cuesta a veces asimilar el cambio tan repentino. Es a veces abrumador. Pero es lo único certero. Y yo lo agradezco. Yo agradezco que lo más certero de esta realidad es que todo está en constante cambio. Porque si no, sería muy difícil avanzar. Entonces, nos ponemos en esa energía de aceptación. De que todo cambia. De que todo pasa. De que nada de lo que es como es, es eterno. Y de que tenemos la capacidad de entrar en nuestra energía. Para encender nuestra llama, encender nuestra magia interna y crear. Yo recuerdo cuando tenía, cuando estaba en un estado de mucha depresión, de no poder salir de la cama, de no encontrar sentido, de no sentirme con ganas de vivir prácticamente. Adentro mío, algo faltaba. Y por más, por más que yo esté haciendo terapia, haciendo esto, haciendo lo otro, o intentando, o cambiando. Por ahí sucedía un cambio, pero no se mantenía en el tiempo. Porque yo no me estaba haciendo cargo, no me estaba responsabilizando. De lo que tenía que aceptar en mí, que era en ese momento. No había fe, no había confianza en el universo o en Dios. No había conexión conmigo misma. Me trataba muy mal a mí misma. Me abandonaba constantemente. Mi diálogo interno era súper, mega, oscuro y negativo. Y yo pasaba mucho tiempo conmigo misma. Paso mucho tiempo conmigo misma. Porque tú también pasas mucho tiempo contigo. Es así. Entonces, ¿por qué no le damos un giro a ese diálogo interno? Y nos damos cuenta y aceptamos que podemos cambiar con esa certeza de que todo cambia. O sea, porque a mí me da una sensación de que no requiere esfuerzo cuando puedo aceptar que todo está en constante cambio. No requiere esfuerzo para cambiar las cosas. Sí, eso es certero. Sí es certero que todo está en constante cambio. Y sí, nos podemos girar un poquito para atrás para mirar toda la pantalla del mundo, de nosotros, de nuestro recorrido, de todo. De todo, nos vamos a dar cuenta de que es así, de que todo está en constante cambio. Para bien, para mal, eso no importa. Porque acá no estamos hablando de qué es correcto, qué es incorrecto, qué está bien. Acá hay neutralidad. Acá, esto es lo que sale en este momento compartir. Hay quizá indicios de mi propia verdad. Si estás aquí, de alguna manera resuenas, déjamelo saber. Pero es también salir, a veces, de la propia verdad de uno para poder entrar en esa neutralidad. Yo puedo escuchar otras verdades sin imponer mi verdad. Y respetando mi propia verdad, que no me impongan la verdad de otros en mí. Para yo estar en mi energía. Y si lo único, certero, es que todo está en constante cambio, entonces mi verdad es muy probable que también cambie. Si me puedo relajar y practicar estar en el presente, no hay nada que arreglar. Lo único que tengo que hacer es vivir en lo que hay. Porque como lo único certero es que todo está en constante cambio, lo que yo estoy haciendo hoy, las decisiones que estoy tomando hoy, la acción que tomo hoy, me direcciona, me lleva a ese cambio. De por sí solo, en fluidez, no debo estar yo buscando y cambiando y modificando. No, estoy. Estoy algo desde lo que siento. Y si me equivoco, o porque esto de equivocarse, yo estoy como descubriendo que no es como hemos aprendido. No es, ay, cometí un error. Es que capaz había que dar ese paso en falso. Había que dar ese paso para darse cuenta que no. Y no es un, me arrepiento de haber tomado este paso, me arrepiento de haber hecho estas decisiones. Y aprendí de eso. Y me vuelvo a correr y vuelvo a fijarme por otro lado, con la certeza de que todo está en constante cambio. Entonces, por más que yo elija hoy, no estoy condenando mi futuro. No estoy condenando el destino que las circunstancias, porque no tenemos ese control. Como seres humanos, no tenemos ese control de todas las circunstancias. Y yo por ahí me estoy matando, pensando, estructurando y armando. Y capaz lo hago y después me doy cuenta que tengo que cambiar o tengo que empezar de cero, porque nada fue así. Y ahí entra el juego, las expectativas, el cómo quiero que salgan las cosas. Sigo estando en un estado de control. ¿Cómo puedo salir de este estado? E igual accionar. E igual hacerme responsable de mi vida. E igual hacer y ser. ¿Cómo puedo correrme de este estado de control para estar en mi energía, vivir más adaptándome con flexibilidad en mi verdad, en mi cuerpo? Porque el diálogo interno se va cambiando solo. Ahí tampoco hay esfuerzo. El diálogo interno se va cambiando solo. Cuando nos vamos escuchando, reconocemos y volvemos al cuerpo, que la mente esté tranquila, en calma. Y yo estoy en mi vida. Entonces, para salir de este estado de control, e igual estar accionando, no quedarse de brazos cruzados, no quedarse, accionar, tomar decisiones, soltando el control. Es como muy, vamos a ver qué sale, qué dice. No sé, no quiere decir no ser estratégicos, no tener estructura. Es como yo acciono con el desapego de que, con el desapego y la aceptación de que capaz, a lo mejor, no es exactamente como estoy planeando. Es como que, yo estoy haciendo esto tranquila, relajada, con flexibilidad, porque capaz algo haya que modificar en el transcurso del tiempo. No puedo planear todo exactamente y que luego todo exactamente salga así. O puedo, pero va a requerir de mí una gran cantidad de energía. Y luego no voy a estar en un estado de sentirme realizada, realizado, en satisfacción, contenta, contento, en calma, ni hablar, ¿no? Mucho menos en paz, ¿no? Porque voy a estar poniendo toda mi energía en esa rigidez. Entonces, perder el control e igual accionar es, yo acciono en esto porque es lo que estoy sintiendo en este momento. Y si luego tengo que modificarlo, cambiarlo, ahí siento como una sensación de, me da vergüenza tener que hacer esto. Pero, o sea, si yo hago algo y después tengo que cambiar o modificar, es como que me da vergüenza. Porque es como, ay, cometí un error, ay, ¿qué van a pensar de mí, no? Me da esa sensación, pero es todo una prueba, es todo, ¿no? Si lo único certero es que todo está en constante cambio, estoy simplemente viviendo mi verdad, ¿no? Es como que estoy viviendo mi verdad dentro de la verdad mayor, dentro de la verdad divina, la verdad de la esencia. Mi propia verdad está dentro, es un reflejo de la verdad de la esencia, de la verdad divina. Mi verdad es simplemente un reflejo, ¿no? Como somos seres individuales, cada uno tiene su propia individualidad, cada uno va a tener su propio reflejo de esa verdad. Pero todos son reflejos de la misma verdad. Entonces, si yo siento vergüenza de mí, siento rechazo hacia mí, estoy rechazando al universo, estoy rechazando, la creación me viene como, rechazarme a mí es rechazar la vida, es rechazar, es no saber amar, es no poder amar, porque si yo no siento compasión, no siento amor por mí, no voy a poder sentir amor por otro ser, aunque creamos que sí, será un amor no en base a nuestra verdad, va a ser un amor más de la verdad de otros, ¿no? Del amor que hemos aprendido que hay que dar y recibir. Bueno, acá estamos trabajando en una limpieza energética que he canalizado, que ayuda a todo esto, a mucho más, los beneficios que tiene esta limpieza energética son alucinantes, ayudan a practicar estar en el presente, a calmar la mente, conectar con el sentir, con la intuición, encienden tu propia magia porque te estás sanando a ti mismo, no te hago yo la limpieza, la limpieza la aprendes tú para hacerla en ti, eso enciende tu propio poder, conectas con tu propio poder, limpias tu propia energía de bloqueos, de energía estancada, alivia dolores, es muy profunda, requiere un gran compromiso para hacerla y hacerla con constancia para que sus efectos sean de verdad potenciados y abren tu camino, entonces requiere ese compromiso para que tu camino se abra verdaderamente, al liberar bloqueos en tu energía, tu camino se desbloquea y se abre, es alucinante. Yo siempre que me lo estoy haciendo, de repente me vienen muchas ideas sobre qué hacer y puedo sentir cuál es la idea que más resuena con mi verdad, ¿sí? Es una herramienta que complementa al autoconocimiento para vivir más relajada, relajado en tu energía, conocer el flujo de tu energía, ayudará a comprender el tipo de diálogo interno, así porque ayuda tanto a estar en el presente cuando haces esta limpieza, que luego, también algo magnífico que tiene, muy mágico, es que los efectos de esta limpieza perduran en el tiempo, entonces verás como cada día, luego de haberte la hecho cada día, te vas sintiendo más y más mejor, como más y más liberado, porque como trabaja en el campo áurico, que no hay tiempo, la limpieza sigue, 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 sigue. Es simplemente maravillosa, así que aquí estamos trabajando para poder enseñar esta herramienta. Si estás interesada o interesado, me puedes contactar al email, que te paso toda la información. Y aquí estamos conectando, ya estoy volviendo también con las sesiones de registros acá, chicos. Estamos volviendo con los servicios, aparte de estar con estos videos. Le agradezco de corazón tu presencia y déjame saber si esta canalización ha ayudado tanto para ti como ha ayudado tanto para mí.